Le han comentado lamentablemente a Omar Fayad, el marido de Victoria Rufo, que por qué se casó con una actriz, bueno, ¿y qué les importa? Pues sí, porque... ¿Dónde hay amor? Pues es que la metió a la política, entonces muchos lo critican por eso. ¿Por qué tiene? ¿Y qué tiene? Es inteligente. Omar Fayad se defendió de las críticas que asegura algunos políticos le han hecho por haberse casado con una actriz, Victoria Rufo, y los acusa de retrógrados. Por tus compañeros de la política, algunos lo ven mal y lo ven criticable. ¿Cómo dejas a tu mujer actuar? ¿Cómo dejas que salgan los escándalos y que si en una novela se dan un beso? Yo creo que esa es una posición retrógrada. Todo el político que piense así es un retrógrado, me dan risa. Afirma que nunca intentará alejarla de su trabajo. ¿Cómo la voy a sacar yo de los escenarios o cómo la voy a sacar de la televisión? La verdad no lo haría jamás, como ella tampoco intentaría a mí alejarme de la política. Aunque ha dicho que la ropa sucia se lava en casa, no dejamos de preguntarle sobre Eugenio Derbez. ¿Qué personaje es el que más le gusta de Eugenio Derbez? ¿El monje loco? Mira, la verdad todos. La verdad creo que Eugenio es un cuate muy exitoso. Es muy divertido, creo que tiene un gran talento. Yo lo admiro en esa faceta de su vida. Además es el papá de mi hijo, ¿qué les puedo decir? Para concluir, ¿qué piensa sobre las fotografías de Pablo Montero desnudo? Pablo es mi amigo, no va a dejar de serlo. Yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio. Sé que es un buen hombre, sé que es una buena persona. Desgraciadamente se ha visto envuelto en muchas situaciones que ni siquiera sabemos algunas si son armadas o no armadas, si son ciertas o no son ciertas. ¡Qué maravilla de entrevista! Ojalá la mayoría de los hombres y las mujeres hablen así.